Hoy llega el verano y se nos anuncia muy caluroso, pero ya se ha hecho notar y de qué manera en la peregrinación a la Meca, la Ciudad Santa del Islam, termómetros que han llegado a los 52 grados y 550 personas al muerto debido al calor. Pasan más cosas en el mundo y saberlas te lleva solo tres minutos. GMT, un podcast de la Agencia F. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo. La comisión de la ONU que investiga los crímenes en Gaza concluye que las autoridades de Israel son responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, y el ejército israelí es uno de los más criminales del mundo, dijo uno de los juristas de esa comisión. Chris Sidoti dijo que en más de 70 años que dura el conflicto palestino-israelí nunca se experimentó tal nivel de violencia, y que aunque se puede entender que esto se produjo a raíz de los atentados de Hamas, eso no justifica que se esté cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población palestina. El mundo mira con gran preocupación la frontera entre Israel y el Líbano. El jefe de Hezbollah dice que ellos no quieren guerra, pero no la rehuirán si Israel la lanza, y avisa en un discurso televisado a sus fieles que tienen más de 100.000 combatientes y ofertas de otros grupos de enviar más hombres si fueran necesarios para el combate. Ere Europa cuenta con la flota de largo radio más moderna, compuesta íntegramente por Boeing 787 Dreamliner, uno de los aviones más avanzados y sostenibles del mundo. Ere Europa, tú decides. La visita de Putin a Kim Jong-un se cerró con la firma de un acuerdo que incluye una cláusula de defensa mutua, la asistencia en caso de que uno de los dos países sea agredido. También el apoyo total del líder norcoreano, a lo que Rusia llama Operación Militar Especial en Ucrania. El presidente argentino coge hoy un vuelo hacia Madrid y ha calentado el ambiente antes. Se verá con la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que le impondrá una medalla, pero no con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que de nuevo acaba de llamar cobarde y le ha comparado con Maduro. Según su portavoz, la comparación tiene base. En España se están haciendo todas las cosas para terminar con el pueblo hombreado, que esa es la ideología que se está implementando. En América Latina y el Caribe hay 23 billones de personas refugiadas, desplazadas internas o apátridas como consecuencia de seis grandes crisis humanitarias que ponen a la región en una emergencia sin precedentes. Son cifras de Aznur en el Día Mundial del Refugiado que se celebra hoy. La que más gente ha desplazado es la de Venezuela. 7.7 millones de personas refugiadas y migrantes, 6.6 millones de las cuales viven en nuestro continente. Pero también la del Triángulo, formado por Guatemala, Honduras y El Salvador, la de Nicaragua, Haití, Colombia y Ecuador. Buen jueves y no faltes mañana. GMT, un podcast de la Agencia EFE. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo.